El jueves 29 de agosto del 2013 se llevó a cabo la ceremonia de grado del diplomado en urgencias médicas. Esta graduación se da gracias al convenio que se firmó entre la Universidad de Caldas y el Hospital de Caldas CES, el cual permite un intercambio de servicios en el que la universidad envía médicos practicantes y el hospital pone a disposición las instalaciones. Son 13 médicos que reciben hoy su título de urgencias médicas, es perfeccionar la formación de médicos que están al frente del servicio de urgencias, el cual cada día más impone mayor complejidad, mayor dificultad por el nivel de complejidad de los pacientes que nos están llegando, de manera que eso nos da muchísima tranquilidad a nosotros. La entrega de estos diplomas es un momento simbólico porque es como el hacer público la alianza entre la Universidad de Caldas, la de Manizales con el Hospital de Caldas para que sea un hospital universitario. Este gran paso se da en un momento en el que el Hospital de Caldas CES trabaja día a día de la mano de otras instituciones gubernamentales como las universidades de la región para lograr que en poco tiempo se tenga una certificación que lo acredite como el Hospital Universitario de Caldas. Nosotros venimos consolidando con el CES y la Universidad de Caldas una alianza de formación. Esta alianza de formación ya tiene unos convenios legalmente establecidos que buscan básicamente desde las potencialidades de las dos universidades generar una sinergia con el CES para lograr la formación de los médicos. Cada universidad de acuerdo a sus potencialidades y de acuerdo a sus fortalezas aporta lo que tiene. En este caso por ejemplo la Universidad de Caldas, en este convenio que tenemos las tres instituciones aporta su potencial en formación de urgencias y logramos básicamente como un indicador grande en formación para los médicos del CES.